hola qué tal amigas y amigos bienvenidos al contacto miquel contigo saturando el monitoreo pero bueno es primero de abril comenzando mes estuvimos por fuera jueves viernes sábado y domingo entre otras cosas porque ya les voy contando la historia aproveché la temporada de la foto de semana santa la semana mayor para hacerme una intervención en my braces estoy retroalimentando me aquí bueno pero vamos vamos a llamar rápidamente a nuestro director tecnológico porque si no no vamos a poder seguir adelante bienvenidos aquí recuerdo les a todos ustedes el hashtag miguel te cuento para priorizar las lecturas de sus mensajes y de sus interrogantes bien vamos de inmediato a compartir con ustedes el el cabum nuestro de cada día así le llamamos a les contaba si me ven todavía con alguna dificultad para conversar o algo por el estilo es que estoy en plena recuperación todo bien gracias a dios ya saben ustedes que my braces es mi recomendación es mi centro de salud bucal ahí están mis dentistas en hayalía y es la recomendación que doy para todos ustedes que están en distintas partes del mundo y tienen familiares en los eeuu a los que cuando tienen un problema dental saben que hay dos dolores importantísimos el primero el de los dientes y luego el del bolsillo allí cero dolor bucal y cero dolor de bolsillo todas las soluciones todas las especialidades todo en un mismo lugar y con los mejores costos con los mejores precios y los insuperables planes de financiamiento de hasta dos y tres años según el caso vamos a cabo un nuestro de cada día venga voy con ustedes aquí a compartirlo en pantalla lo tenemos en pantalla ustedes leanlo conmigo yo lo leo con ustedes por supuesto ustedes saben que eso lleva una tesitura musical diferente que hoy se la vamos a colocar así venga el fraude electoral de maduro con su vehículo de violenta persecución a los adversarios reales está activando a factores mundiales y continentales como emmanuel macrón el presidente de francia lula da silva y una suma activa de gobiernos y parlamentos a un repudio que hace añico su aspiración a salir del papelón de usurpador dictador y ser reconocido como legítimo presidente de la presión internacional se espera mucho más como también de los esfuerzos internos para impulsar una candidatura unitaria maría corina reafirmó su posición el domingo de resurrección y manuel rosales puso su candidatura a la orden de la persona que pudiera ser inscrita con el mayor de los respaldos opositores el miércoles santo sin cabida a escandalosas tramas de ofensas y traiciones las negociaciones avanzan así con loca gritería jorge rodríguez diga que se las metan por donde más le plazca resumido el asunto digan conmigo cabum venga recontra cabum mega cabum bueno así van las cosas amigas y amigos vamos de inmediato espero que hayan pasado una la mejor la mejor de las mejores semanas santas no así las cosas voy a buscar rapidito de una vez lo que fue ya le voy a bajar a la música eso se puede decir por micrófono sin problema buenos días Larisa cómo estás buenos días muy bien vamos a este cómo va la cosa en instagram está todo bien cuape saludos a nuestros amigos en instagram saludos a nuestros amigos en youtube recuerden nuestra mayor aspiración es siempre que ustedes se conviertan en nuestros seguidores en el caso de youtube y suscriptores perdón suscriptores en el caso de youtube seguidores en el caso de debería ser una sola denominación para todas las plataformas digitales verdad no creen ustedes van llegando en mensajes muchos en youtube y ya los vamos a leer en un ratito antes voy a compartir con ustedes lo que lo que domingo en la tarde puso a todo el mundo a esperar igual que el domingo anterior no maría corina machado dijo a los a los que están pendientes sobre todo cuando hubo ese interruptus por la semana mayor del que hacer que va a ocurrir finalmente con la tarjeta de la mesa unidad democrática etcétera etcétera temprano había dicho mara corina a todos los venezolanos les pido me acompañen en un mensaje que compartiría a las siete de la noche a esa hora publicó su grabación desde donde ya ustedes verán desde un lugar aparentemente una suerte de o de patio de una casa o una granja o algo así se oían pajaritos se oía mucho este efecto de naturaleza y obviamente aquí hay cosas que destacar ciertamente la estampa de maría corina machado durante los últimos días es de cansancio obviamente de de yo no voy a decir deterioro no pero de cansancio de esfuerzo de se lo van a ver y no es para menos son momentos cuando ella dice estamos pasando por momentos difíciles y entonces entran los calificativos de traición de fracasos de decepción y cosas pero para adelante dice pero es que recuerden que además de todo lo que ha ocurrido con en las postulaciones lo cual era previsible yo casi tengo la total seguridad que también para ella no se nos olvide lo que está pasando con todo el equipo de 20 Venezuela lo que ocurrió con quienes incluso se refugiaron en la residencia del embajador de argentina lo que sigue ocurriendo con quienes tomaron presos y de su paradero no se sabe nada pues son hermanos del alma hermanos de lucha su primera línea su familia para mara corina machado este y uno que conoce de esas cosas sabe que son momentos extremadamente duros además que se ha recogido la especie y así cerramos el miércoles pasado en la noche cuando en eb tv nuestro programa la entrevista en el canal de la libertad comentábamos que incluso la plataforma unitaria había encendido una alerta internacional por la presunción que se tiene de que el próximo paso que pudiera dar el dictador sea efectivamente ordenar la detención de mara corina machado y apostar a que como ya no se salió del carril electoral entonces se salga del alcance de las autoridades se esconda la intenten forzar al exilio no para ellos eso sería música para ellos eso sería paradisíaco no creen ustedes pero yo dificulto mucho que esto fuera así quienes la conocemos sabemos que si la buscan la van a encontrar allí de frente el miércoles estaba en una misa en fin sin más preámbulo esto seguramente ya ustedes lo escucharon pero aquí lo vamos a escuchar nuevamente pero casi que con el sentido de una segunda lectura para no estoy hablando de una misa de segunda lectura según yo no sé qué cosa no pero para poder leer perfectamente el mensaje las entre líneas del mensaje es muy importante recordar que este mensaje lo publica domingo de resurrección maria corina después de recoger unas muy 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 importantes eh posiciones de líderes que tienen con la empalizada en el suelo como se dice a nicolás maduro y su régimen dictatorial al punto que jorge rodríguez además de manera desproporcionada porque estos tanto el presidente francés macrón y ya les voy a hablar de la trascendencia que tiene el hecho de que desde territorio continental americano emmanuel macrón se haya ocupado del caso de venezuela porque es el mismo que desde europa ha decidido ponerle frente a vladimir putin y parece que fíjense que ya les iba a decir y se los estoy diciendo y parece que pudiera ser la figura que frentee de manera más contundente y esto no sucede a expensas de la unión europea con sus integrantes líderes de los países más importantes europeos ni a expensas perdón ni a ni a espaldas quise decir de los estados unidos ni canadá ni nada por el estilo estas son cosas que regularmente se hablan y se deciden parece ser el hombre que globalmente va a frentear que ya lo está haciendo emmanuel macrón del presidente de francia al proyecto global de los regímenes autoritarios totalitarios y dentro de ellos a quienes además han formado una alianza delictiva comercial transnacional que no da cabida ya a evaluárseles como ideologías de izquierdas de centro derecho no 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 criminales en una asociación transnacional espoliando los tesoros de su nación esclavizando subyugando martirizando a los pueblos para entronizarse en el poder ese es el caso de el gobierno de Venezuela encabezado por Nicolás Maduro vamos a lo de maria corina y desde lo de maria corina pasaremos a evaluar entonces amigas y amigos el asunto de los no apoyos internacionales directamente maria corina machado sino repudios en distintos niveles expresados hasta ahora a lo que está haciendo Nicolás Maduro con el derecho humano de millones de venezolanos siempre les recuerdo las cosas por su vida se callan por calladas se olvidan es un pecado que aquí no cometemos y que el derecho a elegir y ser elegido es un derecho humano buen día a todos los que están mandando saludos y abrazos por las redes por nuestro chat tanto en instagram como en youtube ya los vamos a leer aquí está lo de maria corina venga la escuchamos pero claro si le subimos volumen mejor queridos venezolanos espero que en estas horas santas todos hayamos encontrado sosiego y reflexión nos hayamos encontrado con nuestras creencias con nuestros valores y llenarnos de la fuerza del sacrificio del Señor para avanzar en nuestro camino hoy quiero reiterarles lo que siempre les digo mi total seguridad que el destino de esta lucha es la victoria será la liberación de Venezuela y el reencuentro de nuestros hijos y hermanos de regreso aquí en casa hemos avanzado por un camino muy difícil hemos tenido caídas, derrotas y pérdidas muy grandes pero esto lejos de dividirnos, debilitarnos nos ha cohesionado como sociedad, como nación y nos hemos encontrado en la verdad y es la verdad la que nos hará libres hoy tenemos que avanzar con más firmeza no es verdad que el régimen ganó esta partida todo lo contrario lo que han hecho es tan burdo es tan obsceno que han hecho que hasta sus antiguos aliados hayan tenido que alzar la voz Maduro no puede escoger el candidato que lo va a enfrentar en la elección presidencial eso no lo vamos a permitir eso no serían elecciones el 22 de octubre los venezolanos votamos hablamos claro lo hicimos por cortar con una vieja política y a favor del cambio nos dimos un mandato y no vamos a permitir que lo traicionen oiganme, hoy les hablo desde el corazón tenemos la razón y tenemos la fuerza tenemos la gente y tenemos una gran oportunidad y faltan solo 122 días no es verdad que ellos pueden hacer lo que les da la gana e imponernos sus términos cambiando las reglas violando la constitución las leyes venezolanas son muy claras tenemos hasta 10 días antes del 28 de julio para sustituir el candidato y la pelea es peleando y ahora es que hay tiempo a todos los venezolanos quiero insistirles en que este es el momento más importante de nuestra vida y debemos permanecer con firmeza y esperanza a los partidos de la unidad que se han mantenido fieles al mandato del 22 de octubre mi reconocimiento la historia será implacable con quienes lo traicionen a todos nuestros equipos dentro y fuera de Venezuela a los comandos en los estados, municipios y parroquias y a los miles de comanditos a seguir adelante fortalecer nuestra plataforma 600k fortalecer nuestra gran alianza nacional gana y montar miles y miles y miles de comanditos más dentro y fuera de Venezuela nuestros equipos nadie se cansa seguimos adelante y desde luego a todos los venezolanos de bien toda mi fuerza toda la seguridad de que estamos haciendo lo correcto Venezuela hoy nos necesita más que nunca y hoy tengo que pedirles que todos hagamos incluso más nuestro país nos necesita hoy tengamos la confianza que nadie nos va a desviar de la ruta que nos va a llevar a elecciones limpias y libres donde yo seré candidata presidencial o estará Corina Lloris yo confío en Venezuela yo confío en ti confiemos unos en otros y avancemos viva Venezuela libre bueno le faltó hasta el final no aunque saben eso está implícito eso está implícito o sea como el comunicado que en estos días repudiando lo que estaba pasando con la residencia del embajador en Caracas emitió el presidente Milley yo advertía que le faltaba al final viva la libertad carajo habla de caídas de fracasos de decepciones creo que en este mensaje faltó hablar aunque al final iba como reponiéndose anímicamente y es lo que yo percibo no ustedes saben que yo comparto con ustedes no solamente lo que sé sino lo que percibo y cuando se trata de percepciones que no son datos que no son hechos objetivos corroborables sino que son este percepciones en consecuencia asuntos subjetivos lo advierto porque igual yo les leo a ustedes tanto preguntas como este les leo a ustedes tanto preguntas como percepciones empezó muy bajo quizás digamos porque era domingo de resurrección pero ciertamente está golpeada era lo que yo quería decirles se le nota cansancio se le nota golpe encima porque el ataque ha sido bueno y es un ser humano pero dice derrotada ni de asomo derrotada Venezuela ni de asomo y cuando dicen Maduro no podrá recuerden palabras previas en el sentido de que independientemente de lo que él decida hacer para el 28 de julio Magali Meda lo explicaba recuerdan hoy Magali perseguida por la los esbirros de la dictadura si van a seguir adelante así cuál es la visión de 20 Venezuela y del equipo de María Corina Machado pues que lo del 28 de julio será como una interna de Nicolás Maduro pero no podría ser considerado elección y es más o menos por donde se alinea la la percepción internacional de mayor peso en la que hay que inscribir la percepción de los aliados Gustavo Petro ya ustedes saben había respondido después que él expresó su preocupación por lo que estaba ocurriendo en Venezuela había respondido al ataque de Nicolás Maduro que señaló que las derechas y las izquierdas cobardes y dijo no no hay cobardía en la izquierda dijo Gustavo Petro cuando hay izquierdas tiene que incentivarse mayor democracia con lo que de suyo le decía que él estaba por fuera de los rediles de la democracia luego el tema desde Brasil a donde fue a parar el presidente Emanuel Macron decir no solamente el mandatario el mandatario francés sino también el propio Luis Ignacio Lula da Silva que era muy grave lo que estaba ocurriendo en Venezuela ustedes saben un tiro en las dos alas de ese pajarraco maligno que es porque yo tengo que atacar a un pajarraco de esa cosa de esa monstruosidad maligna y peligrosa violenta y criminal que es la dictadura venezolana aquí nosotros retrotraemos pues Emanuel Macron lo que les estoy diciendo condenó al veto a la candidatura de Corina Lloris en Venezuela y calificó de grave el panorama electoral haremos todo lo posible para convencer a Maduro de integrar a todos los candidatos de oposición por eso les decía en el cabún nuestro de cada día que las cosas siguen su curso tener elecciones transparentes y con observación internacional vamos a recordar esto según lo publicó Polianalítica que las cosas que están instalando no pueden ser considerados como democráticos y entonces hay que todo hacer yo sé que el presidente ha previsto lo hacer, también vamos hacer nuestros mejores esfuerzos todo hacer para convencer el presidente Maduro y su sistema de reintegrar todos los candidatos que se presenten y luego crear las condiciones las más transparentes de organización de sus elecciones por los observadores regionales y internacionales y entonces, en efecto, lo tienen clarito, ¿no? yo también, yo también tuve dificultad con algunos acentos mal puestos en el francés defectuoso de Manuel Macron obviamente estoy echándole broma, ¿no? no sabía que esto estaba sin... sin... traducción muchas gracias sin traducción pero, bueno, les vuelvo a leer lo que en esencia dijo haremos todo lo posible para convencer a Maduro de integrar a todos los candidatos de oposición con tener elecciones transparentes y con observación internacional, dijo miren, yo con la figura de Emmanuel Macron aquí expuesta quiero decirles lo siguiente, ¿no? Emmanuel Macron recuerdan, les comenté en estos días que incluso a nivel de imagen estaba trabajando mucho lo que es su actuación en la esfera global al punto que tiene hasta unas fotografías de él como boxeador lo cual dista bastante de la estampa acostumbrada de caballero refinado francés ¿no? impoluto y tal ahora se ha puesto los guantes se ha vendido bregador y creo que es en estos tiempos la mayor representación de comprensión por parte de la comunidad internacional de que lo que pasa en Venezuela lo que pasa en Nicaragua o atención Cuba, obviamente donde están centrales de comando de estas dos dictaduras férreas y criminales también pero es absolutamente alineado con lo que pasa en Rusia con lo y las intenciones del dictador ruso Vladimir Putin lo que pasa con el régimen islámico de Irán en fin sabe muy bien que es el mundo libre y democrático en peligro a escala global y sabe muy bien ya esto es de personalísimo aporte que esos recursos que la ubicación geográfica estratégica de Venezuela al norte del sur como decía la canción de Franco de Evita la puerta de entrada a Suramérica face to face con Florida Estados Unidos pues no puede ser pasada por alto no puede ser desestimada es un problema de marca mayor ahora lo dijo Macron desde Brasil donde hay un presidente llamado Lula da Silva que por estos días nos había hecho molestar tremendamente y resulta que en esa oportunidad nos hizo molestar porque recordando su propia situación en referencia a lo que le preguntaban de María Corina Machado dijo bueno cuando a mí me inhabilitaron yo no andaba lloriqueando yo inscribí a otra persona lo cual supuso que le llamó llorona a María Corina Machado y se rieron los malos se mataron de la risa ahora resulta que María Corina Machado y toda la plataforma unitaria a la que no han podido descarrilar de la ruta electoral tomaron la decisión de inscribir a Corina Lloris y esto es sin que haya mediado ninguna explicación por parte del Consejo Nacional Electoral boicoteado saboteado obstruido y por supuesto que Lula da Silva lo iba a considerar muy grave aquí para tal recuerdo y recomposición de esta historia de los últimos días coloco un post que publicó mi querida profesora Marta Colomina con quien hablé por teléfono en estos días y me dio una gran felicidad porque le tengo un gran cariño la verdad me la puso al teléfono mi querida hermana May Borpetit periodista activa agresada de luz y profesora jubilada de la misma universidad pionera de la lucha antichavista bien descrita está ahí yo no sabía que ella era egresada también de la Universidad del Zulia porque fue mi profesora en la Universidad del Zulia también profesora jubilada de la misma universidad pionera de la lucha antichavista que nos coloca aquí Lula da Silva sostuvo públicamente y con gran firmeza que el bloqueo de la candidatura de Corina Lloris es grave y no tiene explicación porque en verdad es que ni siquiera han dado ninguna explicación dice no tiene explicación jurídica pero es que no le han dado ni jurídica ni política ni técnica ni nada y coloca Marta Golomina así o más claro las publicaciones de Lula da Silva dicen Lula afirma que el bloqueo es grave y sin explicación jurídica venga una decisión primera decisión buena de la candidata fue prohibida ser candidato por la justicia indicar una sucesora de la justicia me parece que ella se dirigió hasta el lugar y intentó usar el computador local y no conseguió entrar entonces fue una cosa que causó prejuicio a una candidata que por coincidencia lleva el mismo nombre de la candidata que tiene sido prohibida de ser candidata pero yo sinceramente no sé si aquí si yo sólo tuviese un Lula para indicar en mi lugar y no va a dar de ser candidata quedó claro quedó claro hoy hemos tenido clase de francés puro y de portugués también este tema de la relevancia internacional de la a ver de la toma de conciencia que personifica hoy la participación en este tema del presidente Emmanuel Macron quien recuerdan ustedes fue el que proveyó las posibilidades de reactivar las negociaciones después que en un foro internacional él mismo se vio cara a cara con Nicolás Maduro hace muchos meses luego de lo cual hubo una reunión en Francia recuerdan ustedes del acuerdo de México que él mismo fue el anfitrión allí no este pues bueno nos da cuenta de los riesgos de el peligro el asunto de seguridad el tema mayor oíganme ustedes que por eso la la oficina de la secretaría general de la organización de naciones unidas es decir la oficina de antonio guterres expresó también la semana precedente por lo cual entonces mandaron fadelsi rodríguez estos hermanitos rodríguez están en todas a decirle que bueno que qué hablaba él que mejor se expresara en contra de los planes por cierto que para hoy están planificadas nuevas entregas de la trágico media de Tarek Williams el vocero principal el narrador principal de la obra en la que Nicolás Maduro ha sido supuestamente sujeto de intentos ya contados cinco desde 2003 para acá de magnicidio y van dejando una estela de persecuciones anunciadas detenciones cumplidas y además una estela de amenazas apenas apenas estamos comenzando wow ayer hubo hasta la detención de un youtuber que no se ocupa de asuntos políticos ya lo vamos a ver Oscar Alejandro fue en la noticia viralizada última hora de este domingo quiero sobre este asunto de la repercusión internacional el peso internacional que esto tiene por cuestión de seguridad estratégica global dejarle para ustedes de inmediato una publicación de de Franklin Birgües que nos retrotrae un extracto de un programa de Sebastián Navarraez pero cuantos de voy ahí dónde está el volumen de esto dónde se lo agarro vamos a ver dónde aquí está los entrenamientos militares pero esto lo único ya va espérense cómo hago para bueno estaba hablando de Rusia presten atención esconde es la injerencia de los rusos en territorio venezolano y esa violación al territorio y la soberanía que la revolución bolivariana está permitiendo también tiene la injerencia de la guerrilla colombiana específicamente el ejército de liberación nacional quien participa en acciones militares tal y como dan testimonio militares que participaron en la guerra de Apure el LN usó uniformes de la milicia nacional bolivariana para combatir como si fueran militares venezolanos les voy a decir algo relevante en septiembre del 2019 a través de un trabajo periodístico que desarrollé revelé fotos exclusivas de los rusos portando uniformes ese que llaman el fidelito uniformes del ejército venezolano ahí no sólo vimos a los rusos con los uniformes del ejército sino también incluso con los uniformes que usan de manera civil todos estos rusos se instalan cómodamente porque además les gusta vivir bien en nuestro territorio y no lo van a creer pero el sitio donde se ubican es precisamente el círculo militar de Caracas ese mismo que está en la adyacencia del fuerte Iuna la instalación militar más relevante del país y los rusos se instalan usufructuando el erario venezolano bueno pero veamos qué pasó unos meses después se dan cuenta por cierto para más detalle voy a hablar de esto de manera más extendida esta noche Sebastián Navarraez va a estar conmigo en EBTV el canal de la libertad en nuestro programa la entrevista los invito no pueden perderse de esto en fin dicho este asunto no claro cuál es la posición clara cuál es la posición o la reafirmación de posición de parte de María Corina Machado vamos de inmediato amigas y amigos a compartir con ustedes la primera lectura según el apóstol Kabum ay Dios mío yo no debería hacer gracia con eso la primera lectura de mensajes y voy a comenzar con YouTube